Los invito, queridos profesores, a que nos enfoquemos en el trabajo que nos corresponde, que es la educación de nuestros chicos, nuestros hijos, de los niños, de los jóvenes. En la Secretaría de Educación tenemos muchas debilidades, pero sé que con el concurso de ustedes las vamos a ir subsanando. En las instituciones como en Capurganá, en San Francisco y todos los centros de acá, donde faltan docentes. Somos conscientes de que la educación en el departamento del Chocó está ubicada en el último lugar a nivel nacional. Y para ello debemos trabajar. No nos podemos echar responsabilidades a los docentes únicamente, sino es que todos tenemos culpa. Todos tenemos culpa. Pero sí es importante que nosotros, como Secretaría de Educación, por ejemplo, garanticemos la herramienta principal, que es el recurso humano, el docente. Y en eso vamos a trabajar por hacer la reubicación del personal docente donde se requiera. Es muy triste ver a los niños de Acandí, Seco, arriba, y los de Bebesote, que están listos para estudiar, pero no tienen el maestro. No tienen el maestro allá. Tenemos dificultades porque esas sedes no están creadas. Pero así, como esos chicos, también tenemos chicos en diferentes partes de la geografía del Chocó, donde el maestro no está. Y yo sé que cada uno de nosotros, como docentes, queremos estar en unas condiciones dignas, cerca de su casa, o bueno, si pudiéramos tener la escuela en la casa, mejor. Pero nosotros estamos, es para el servicio de los chicos y debemos de estar donde está la necesidad. De allí que, pasado el proceso de estudio de parámetros técnicos que vamos a hacer a partir de la primera semana de marzo, vamos a hacer las reubicaciones del personal docente. ¿Por qué? Porque todo el personal que requiere la Secretaría de Educación para funcionar, está nombrado. Es decir, nosotros no requerimos de más docentes, de nombrar más docentes para cubrir las necesidades que tenemos, sino que los tenemos mal distribuidos. De BT hacia arriba, tenemos más de 200 maestros que exceden parámetros. Y de BT hacia abajo, nos faltan 100 y más, o casi 200. Entonces, esa distribución la vamos a hacer. No es fácil. No es fácil porque tenemos encima a los jueces, tenemos a los médicos y toda situación. Pero, nos toca darnos la pela. Yo, Pedro Fidel Hurtado, soy rector de un establecimiento educativo. Y he sufrido todas las necesidades y todas las inclemencias en todos los temas. En la falta de docentes, por los temas de salud y por todo eso. Entonces, considero que si hoy en día la dirigencia política, debemos decirlo así, confío en nosotros, poniendo un maestro a direccionar la educación, todos debemos poner de nuestra parte para que esto mejore. Yo sé que al terminar mi trabajo en la Secretaría de Educación, muchos irán a hablar muy mal de mí, otros lo harán muy bien. Pero, mi compromiso es con la educación y debo dejar la capacidad instalada para que la educación funcione mejor. Por lo menos, dejar a los maestros donde deben de estar. Que ninguna escuela se quede sin su maestro, porque creo que eso es básico. No podemos dejar a la educación así en las condiciones que está. Además que nos toca hacer otras gestiones. Entonces, es muy importante el tema de la calidad educativa. Y como les decía, el primer insumo es que el maestro exista en los establecimientos educativos. Pero hay otra cosa. Y es que también necesitamos nosotros como docentes ponerle el alma y el corazón a esos chicos, a esas actividades, a esas clases que damos día a día. Hacer de que las pruebas, las pruebas a ver, suban su promedio, es un trabajo prácticamente única y exclusivamente de ese trabajo articulado entre el docente y el estudiante. Porque tenemos un trabajo pedagógico al que debemos articular. Y para eso, nosotros como Secretaría de Educación vamos a ayudarles en formación y capacitaciones en el sentido de que el Ministerio de Educación o el IFES nos está evaluando de una forma. Y nosotros no hemos querido entender de que ese es el único medio que tiene el Estado para medirnos. Y aunque no le prestemos atención, eso nos está haciendo daño. Entonces necesitamos articular la forma como está preguntando el IFES y la forma como debemos enseñar nosotros. Y sabemos que allí hay un número significativo de docentes que lo están haciendo muy bien. Pero tenemos otros docentes que están rezagados porque no han entendido el proceso. Y para ello vamos a capacitar a los docentes, especialmente de la media, para que nos articulemos y esos resultados vayan mejorando. Para este año pensamos apoyar a todos los establecimientos educativos con un entrenamiento a los chicos de once. Porque sabemos que esos preífes también ayudan. Las instituciones que sacan los mejores promedios, todas tienen su preífes. Entonces nosotros no podemos también iniciar a competir sin hacer nada. ¿Cómo vamos a pensar que vamos a salir de ese deshonroso lugar si no nos movilizamos, si no hacemos nada diferente a lo que venimos haciendo? No podemos seguir haciendo lo mismo. Porque si los otros van corriendo y nosotros vamos caminando, ¿cuándo les vamos a ganar? Entonces en esa dirección nosotros vamos a trabajar, vamos a apoyar. Tenemos ya una alianza con la Universidad Tecnológica del Chocó que nos va a padrenar 21 establecimientos educativos en el entrenamiento de las pruebas a ver y un acompañamiento muy completo las instituciones que vamos a focalizar en ese sentido. Y el resto vamos a tratar de hacerlo a través de la empresa Milton Ochoa para que nos acompañe en ese trabajo porque necesitamos este año movilizar esas pruebas. Nosotros este año tenemos que hacerla como sea pero hay que ganarle a cualquier otro departamento de Colombia. No podemos ser los últimos porque todos los años estamos quedando de último. y siquiera fuera que hubiéramos de último pero nuestro promedio bajara, subiera. No, estamos de último y bajando el promedio. Entonces tenemos que paralizar ese promedio y iniciarlo a subir. Entonces con el esfuerzo de ustedes, con ese trabajo articulado, con todas esas ganas que le vamos a poner, yo sé que esto va a mejorar. A cualquiera de nosotros nos da pena que en un taller, en un evento con el ministerio, con otra entidad, siempre digan, muestren las cifras, Chocó es el último. ¿Qué hacemos nosotros? Agachamos la cara, ¿cierto? Porque eso da pena. Pero debemos de hacer algo diferente. No podemos hacer lo que estamos haciendo únicamente si sabemos que no está bien. Tenemos que hacer un poquito más. Y allí está pues ese... Les dejo esa reflexión para que junto con el equipo directivo, con los coordinadores, el rector, aprovechemos PTA en el aula y todo lo que nos pueda llegar para que nosotros mejoremos nuestras prácticas de aula. Mejoremos nuestras prácticas de aula. Como docente, no nos demos por vencidos. No nos quedemos con ese refrán que está yo ya. Yo ya no aprendo más eso. Yo ya llevo 30 años de experiencia y siempre lo he hecho así y tal. Yo ya voy de salida. No. Todos los días nosotros podemos aprender cosas nuevas. Tenemos que actualizarnos. Metámonos en esa tecnología. Aprendamos a manejar su computadora, hacer sus clases dinámicas, hacer unas clases diferentes. Todos los días nosotros podemos aprender. Entonces, no nos quedemos en esa y sigamos avanzando. Entonces, quería dejarles esa reflexión. Aquí tenemos, de parte del señor gobernador, el señor gobernador tiene una política la cual vamos a tratar en lo posible de hacerla cumplir. Y es que las vacantes que se vayan generando a nivel departamental, las vamos a ir cubriendo especialmente en esta zona, toda la zona norte del Chocó, con personal de la región. Aquí hoy terminamos de vincular, vamos a vincular a una maestra que es de acá, de aquí, vamos a vincular a otra maestra en Capurganá y así vamos a seguir. El día de mañana, el día viernes, Dios mediante, voy a ir hasta el municipio de Unguía, vamos a posesionar allá también unos docentes, alrededor de unos seis o siete, que allá faltaban como cuarenta docentes y teníamos un paro allá, pues le hemos dado toda la prioridad para ver cómo arrancamos el año de manera efectiva en los diferentes establecimientos educativos. No es fácil, pero poco a poco lo vamos a ir haciendo y sé que lo vamos a lograr. Entonces, queremos dejar capacidad instalada acá en estos municipios para evitar de que los docentes, algunos, y hasta con justa razón, se hacen vincular acá, pero al año piden su traslado y se van y dejan la vacante acá. Entonces, esa es una dinámica la que vamos a seguir desarrollando en todo el departamento del Chocó. La idea es que el personal se vincule, que se vincule, sea de la zona, sea de la región, porque eso motiva también a los mismos estudiantes a seguir avanzando. Porque de qué sirve que nosotros estudiemos para seguir haciendo lo que veníamos haciendo, para seguir yendo a sembrar plátano o seguir pescando. Eso se tiene que cambiar y se tiene que motivar y el Estado debe garantizar eso. Y este gobierno de Generando Confianza lo está haciendo y lo va a seguir haciendo.